Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropa, no estés tan tranquilo que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos, el diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene, a mí no me mientes, ni peleas los tiempos Me comprendes, me entiendes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy, que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es...